Blogs temáticos con las organizaciones políticas, con plataformas, con regiones a nivel departamental, sectorial, etc. Abordando temas como el financiamiento en específico, la problemática de los jóvenes y su participación, la perspectiva de género desde el ámbito propio de las mujeres, el tema de democracia interna, reglas generales de normatividad que debe contener la ley como el tema de principios, alcance de la ley, objeto de la ley. Pero hay dos temas que todavía quedan pendientes para decir así y no es solamente un, digamos, no debe ser solamente un tema que atinge a el Tribunal Supremo y a las instituciones que la están apoyando. Bueno, me refiero al tema de cómo va a rescatar la ley, lo que aquí se ha tratado, la participación de las organizaciones políticas de los pueblos indígenas y unario castellano, que tiene que ver otra vez, como debe ser porque es un tema transversal, con el concepto y el entendimiento que vayamos teniendo sobre la interculturalidad, sobre la democracia intercultural, que son los elementos referentes, son los significantes esenciales, digamos, para la construcción de la nueva ley de organizaciones políticas. Entonces, van a ver, se tiene pensado dos eventos, uno en tierras bajas y otro en tierras altas, para discutir con los actores, con los sujetos, indígenas, originarios, campesinos, esta temática. Por supuesto, no solo ellos, pero el protagonismo está ahí, ¿verdad?, porque corresponde hacerlo. Y un tema que queda todavía para la discusión, no sé si alcanzará el tiempo para hacer nuevos eventos, pero es todo el tema de las competencias. ¿Hasta dónde es la competencia nacional del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuáles son las competencias departamentales? ¿Deben legislarse a nivel departamental? ¿Hay competencia para ello? ¿Qué normas, digamos, avala o refrenda esas competencias? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como verán, son dos temas muy importantes, pero que no van a quedar exentos de la discusión. Con eso, por lo menos en el grupo de trabajo se piensa que se abarcaría lo esencial. No es que todo, nunca será suficiente. Habrá innumerables, digamos, posibilidades de incorporación al debate de otros temas, pero a juicio nuestro estos serían los esenciales. Entonces, esta es como que una hoja de ruta que todavía se va a seguir desarrollando. Y en esa perspectiva, el otro anuncio es que se les va a entregar un documento en físico, pero también por correo electrónico, espero que hayan colocado bien las direcciones, que son elementos para debatir la ley de organizaciones políticas. Es un poco el resultado hasta ahora de lo más importante de las discusiones que han venido objeto, tanto a nivel sectorial como departamental, de manera que pueda sobre todo a las organizaciones políticas contribuir en su propia deliberación interna. Estamos suponiendo que justamente las organizaciones políticas están en un intenso, ojalá sea así, debate sobre los temas de contenido de la ley de organizaciones políticas. No podría ser de otra manera, ¿verdad? Porque no es un tema simplemente que compete al Tribunal Supremo Electoral. En realidad los sujetos esenciales y primarios son las organizaciones políticas reconocidas, obviamente, en nuestro marco legal, ¿no? Tanto partidos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones políticas de pueblos indígenas. Entonces, esto que se les va a entregar no es una propuesta de texto ni digamos ya los elementos de la futura, de proyecto de ley, sino son elementos de la discusión. El documento da cuenta de qué cosas importantes se han discutido, dónde hay acuerdos esenciales. Eso les puede ayudar a ustedes para no reiterar o incidir tanto en los temas que tienen cierto consenso, acuerdos, etcétera. Y dónde hay disensos importantes, lo cual puede ayudar a que también se haga más énfasis en esa discusión. Entonces, este es el sentido, digamos, del aporte que se quiere hacer a manera de contribución también, porque a veces, y aquí mismo se ha reclamado ayer y ahora, de decir, bueno, cosas más concretas, ya queremos ir viendo. Bueno, ahí van a encontrar como apoyo, digamos, a ese esfuerzo, elementos que ya han venido discutiéndose, pero que en ningún caso son palabras definitivas de nada, ¿no? Todo todavía está en el debate. Entonces, quería expresarles eso y reiterar nuevamente el compromiso, digamos, que hay de parte de lo que llamamos nosotros grupo de trabajo, que es en realidad el grupo de apoyo al Tribunal Supremo Electoral, de seguir desarrollando con nuestro acompañamiento este esfuerzo, porque nos parece sustentivo, relevante, dado que se trata finalmente de una contribución a lo que creemos es el sentimiento o mayoritario o generalizado, digamos, de la población, es decir, cómo ir concretando los fundamentos, los principios básicos de la nueva arquitectura institucional. Cómo vamos a ir traduciendo, en este caso, en el ámbito político de las organizaciones o del sistema, la democracia intercultural, la interculturalidad y una serie de cuestiones significantes que son trascendentales y que aparecen también como las nuevas incorporaciones, digamos, desde una perspectiva más amplia de entendimiento. Entonces, esto quería manifestarle y decirles que seguimos empujando el carro porque nos parece altamente relevante. Gracias, Carlos.